Hola chicos, quería agradecerles de todo corazón por este tiempo de realmente esfuerzo, sacrificio, novedad, muchas cosas nos pasaron estos dos meses y medio y muchas que soñábamos no, pero los animo, los animo, nos toca vivir un tiempo diferente. Me alegro por el gran esfuerzo que están haciendo, que estudian, porque están entregando muchas cosas que esperaban y amaban y al mismo tiempo porque le están poniendo toda la onda a este tiempo nuevo que se inicia. Los animo a seguir adelante. Les digo que los extrañamos muchísimo, muchísimo. Tengo muchas, muchas ganas de verlos de nuevo en la escuela. Así que ánimo un poquito más y pronto estaremos juntos de nuevo.